Las concentraciones de los camioneros y los cafeteros tendrán lugar en varios puntos del departamento. A continuación les contamos dónde se pueden presentar inconvenientes viales. Desde este lunes festivos, los camioneros se concentrarán principalmente en Antioquia, Eje Cafetero, Cartagena y Bogotá. En el departamento las concentraciones serán en la entrada al municipio de Copacabana, la variante a Caldas y la glorieta El Belén en Río Negro. Nosotros lo vamos a hacer en derecho constitucional, en paz, sin bloqueos, pedir que no haya infiltraciones, eso lo controlará la fuerza pública que es su obligación. El martes 20 de agosto los cafeteros se concentrarán desde las 9 de la mañana en La Pintada, Bolo en Bolo y la antigua salida a San Jerónimo y se dirigirán a Medellín. Llegaremos en la ciudad de Medellín y acá estaremos realizando una caravana vehicular y una marcha en la avenida El Poblado hasta el edificio donde se encuentra el comité departamental de cafeteros. El líder explicó por qué realizan su caravana el martes y no el lunes festivo. No tiene sentido no hacer una caravana en la ciudad de Medellín, una ciudad vacía. Los camioneros insistieron en que su protesta será pacífica y no habrá bloqueo de vías.